No sé cuántas rosas te habrán regalado ya Pero tengo todavía la esperanza de saber Que de todas esas rosas que te dieron Ninguna fue de papel Y me condenaba un celoso corazón Cuando le contas tu historia Nunca conoció la gloria en cuestiones del amor Y sé que nunca se me va a olvidar tu voz Y aunque pierda la memoria Nacer que a la victoria se conforma un perdedor Y te tendré que dejar escapar Sé que lo voy a besar Pero te digo amor Que hay que saber cuándo parar Y cuándo parar Te digo amor No te pongas triste corazón Quien solo va a brillar Palma, palma, palma Quédate tranquila Que va a haber Tiempo para bailar Y para bailar Y no sé cuántos ángeles te quieren ayudar Pero tengo la esperanza Que ninguno va a poder Y no sé cuántos ángeles te quieren ayudar No de cuerpo Sino de alma Y disfrutar ese placer Y la verdad no sé bien A qué tengo miedo Nunca fui mucho de apostar Nunca fui mucho de apostar Y lo peor Y lo peor Es que estos días ando seco No tengo un beso para dar No tengo un beso para dar No sé mi imagen o guardar Para mi dulce opinar Y cuando tu cigarro se consuma sin parar Siempre mi voz vas a escuchar Y ahí te vas a decir Que hay que saber cuánto parar Y cuando parar Te digo amor No te pongas triste corazón Que el sol no va a brillar Quédate tranquila Que va a haber Tiempo para bailar No te pongas triste corazón Que el sol no va a brillar Quédate tranquila Que va a haber Tiempo para bailar Para bailar Para bailar